Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros, señor Coordinador Emilio Gamboa. Hoy vengo ante ustedes para presentar una reforma a la Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Materia de Discapacidad. Y es parte de una serie de reformas que he estado presentando en las últimas semanas y otras más que vendrán en las siguientes, porque estoy convencida que en este país hemos avanzado mucho en materia de discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad ha sido un gran avance y que hoy es una ley paradigmática en el mundo, pero falta mucho más por hacer y tiene que ver con la armonización y la congruencia que tenemos que tener en nuestro marco jurídico con la Reforma de Derechos Humanos de junio de 2011. Por ello, a continuación cito lo siguiente, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Nelson Mandela. Las personas con discapacidad que se encuentran en una severa desventaja en cuanto a la participación económica, el acceso al empleo y al emprendimiento, según la ENIT 2012, hay una presencia más alta de hogares de personas con discapacidad de menos ingresos. Las personas con discapacidad tienen una presencia menor en los hogares de mayor ingreso. Las personas con discapacidad en los hogares de más bajo ingreso tienen una menor presencia. Desgraciadamente hay una relación entre pobreza y discapacidad. Los hogares de personas con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que en aquellos sin discapacidad. El 86% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de la educación básica. La tasa de participación económica de la población con discapacidad es de 29.9%, o sea, 1.6 millones de personas, contra el 53.7% de las personas sin discapacidad. Esto evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en la inclusión laboral. Asimismo, el censo nos dice que de cada 100 personas, 22 que trabajan, que logran incorporarse, de esas pocas que logran incorporarse, de 100, 22 lo hacen como trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 18 son trabajadores agrícolas. 16 laboran en tareas de comercio. 14 son artesanos. 10 profesionistas y técnicos. 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia. 6 trabajan como operadores de maquinaria. 3 como auxiliares administrativos. Y 2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación. Asimismo, en términos de su ocupación, diríamos que de manera general, 39 son empleados u obreros. 38 trabajan por su cuenta. Y 6 son jornaleros o peones, igual que 6 ayudantes. 5 trabajan para familias, para la familia sin pago alguno. Y 3 son tan solo 3 patones o empleadores. Como destacan los datos, existen más trabajadores con discapacidad que se autoemplean. Y menos como empleados u obreros lo que puede estar relacionado con las dificultades que enfrentan para su inclusión laboral, obligándolos a realizar actividades por su cuenta. Y mucho tiene que ver, compañeros, que muchas personas ni siquiera pueden salir de su casa porque ni siquiera hay un transporte que les permita llegar a otros lugares. Es importante que los grupos vulnerables accedan al emprendimiento y al empleo de igualdad en condiciones para superar la adversidad e inequidad a la que están expuestos. La Enadis 2010, también que es la encuesta nacional sobre discriminación, nos revela que las personas con discapacidad encuestada señalaron que el desempleo o el desempleo como el principal problema a que enfrentan. Los datos y referencias anteriores revelan la situación del emprendimiento y el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad, pero igual para las personas adultas mayores. Las pequeñas, medianas y microempresas son consideradas como el elemento fundamental de la economía interna de los países, con economías enfocadas al mercado tal como se muestra. En México, las pequeñas y medianas empresas PYMES constituyen el 99.8% del total del universo de empresas. Según INEGI 2004, generan el 72% de la fuerza laboral. Es decir, los programas que vinculan a los grupos vulnerables con el acceso al empleo formal, permanente y digno, tendrán que involucrar por necesidad a las PYMES, aplicando acciones no sólo encaminadas a la contratación particular de personas con discapacidad, sino a su empoderamiento a través del emprendimiento. En razón de todo esto expuesto, se propone reformar la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Se considere como objeto de esta ley la inclusión laboral de personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores y las PYMES. Que la Secretaría de Economía fomente el acceso al financiamiento a las PYMES por parte de las personas adultas mayores, las personas indígenas y las personas con discapacidad. Los programas sectoriales contengan perspectiva de inclusión. Que la ejecución de las políticas públicas y acciones de las PYMES debe promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la accesibilidad a los centros laborales y la sensibilización del personal sin discapacidad. Los accesos al financiamiento público y privado a las PYMES deberán priorizar a las mujeres, a las personas adultas mayores, a las personas indígenas y a las personas con discapacidad. Es cuanto, señor Presidente.